Bueno, yo tengo ganas de hablar con la gente. Ay, mirá qué lindo que sos. Me jugar un poquito con el teléfono. Martín, ¿cómo es el teléfono, Martín? 4535-2102. Bien. Muy bien. Y 2103, los dos. ¿Te digo la verdad? Me puedo ir. Ya, ya está. Ya gané. Ya gané. Siempre te querés ir, Juan. No lo puedo creer que me acuerde del número. A ver, ascendemos a la gente que va llamando, que quiere participar en Locos por el Fútbol. Tenemos aquí atrás un montón de premios para ir regalando a aquellos que vayan llamando. Atiéndalo usted, Ivana. Hola, Hugo. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Huguito? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿De dónde sos? De Banfield. De Banfield. ¿Hinchade? Del taladro. Taladro. Los más grandes del sur. Que perdieron el viernes con defensa, ¿verdad? Con defensa y justicia. Sí, sí, sí. Un bajón. Viene mal, viene mal. Perdón, una pregunta. ¿El miércoles se hincha en contra de Lanús o ni lo mirás? Mirá, particularmente yo creo que voy a ser el único de Banfield. Quiero que hagan el Lanús. ¡Oh! ¡Qué es genial! Se lo merecen, se lo merecen. Demostraron grandeza. Muy bien. Pará, nuestro productor dice, no es hincha. ¿Cómo no es hincha? No, no, soy enfermo de Banfield. Enfermo de Banfield. Y no te importa que Lanús después te gaste y te diga que ganó la Libertadores. Sí, le ganaron a River y ahí demostraron grandeza. Mirá. Mirá, te agradezco mucho. ¿Te digo algo? ¿Sabés que es un hincha de Lanús disfrazado al aire? Sí, 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 sí. No, no. Está boludeando al aire. No, no, no. Antes, ¿qué edad tenés, Hugo? ¿Qué edad tenés? 32. Ah, no, pero es jovencito. Parecía más chico. No sé. No, porque la gente de antes pensaba así. Mucha gente pensaba así. Yo me acuerdo que mi viejo pensaba como él. Mi viejo quería que ganen todos los equipos argentinos. No tenía rivalidad. No quería que el rival pierda. No, pero en ese caso no. No quería, no quería. No. Como que yo quiero que gane Boca, chicos. Jamás va a pasar. No, pero por un lado me parece bien. Si pones Lanús y Atletico Tucumán, quiero que ganen Atletico Tucumán, pero como es Brasil, como es el gremio. Claro, se entiende. Igual no es lo mismo Boca River, ¿eh? No es lo mismo Boca River porque Boca River suelen llegar a instancias decisivas. Lanús es un hecho recontra, súper histórico, no solamente para el Granate, sino que además yo me imagino que incrementa la ilusión del hincha de Banff y el del hincha, bueno, de un montón de clubes similares en cuanto a grandeza de poder ilusionarse. No te convencís. Estamos locos por el fútbol, ¿eh? No estamos, eh. Incrementa, tiro. No, chicos, un aburrimiento. ¿Querés jugar, Hugo? Mejor, me advirtido. Huguito, vamos a jugar, Huguito. Cachetas, sos un grosso. Por favor. No, cachetas, no importa. Vamos. Vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar, chicos? ¿A qué jugamos? A la cara desordenada. Dale. A la cara desordenada. Así se llama la ilusión. No, lo inventé, hice. La cara desordenada. La cara desordenada. Tenés que adivinar, Huguito. Sería como la mía, pero en la pantalla. Claro. No, lo sé. No, no lo digas. Uy. Para mí es Manu Ginóbili. No, no. Tenés que decir quién es, qué jugador que actualmente juega en el fútbol argentino en un club grande. Sí, no jugó. Lo sé yo, negro. Su equipo ya jugó y él no jugó. Estuvo en la platea. Manu te puedo ayudar. Manu te puedo ayudar. ¿Por qué no jugó? No jugó. Ay, me mataste. No jugó ayer. O sea, que es de Independiente o de Racing. No, puede ser de otro equipo. Cinco. También jugó a Salabreso. Cuatro. Tres. Dos. Borgelinos. Uno. Tenés que arriesgar, dale. Lamentablemente. Ay, chico. ¿Qué pena? A ver, ¿quién era? Mirá vos. Ayer inclusive no le pasó nada bien. El amigo le mandó un abrazo. Iván Pichudo. Esa sonrisa es... Es muy pilluda. Sí, muy pilluda. Y las arruguitas, mirá. Acá la patita de gallo. Pero porque se ríe mucho. Sí, es un crack. Se ríe. Muy difícil. Gracias, Udito. No, era fácil, Hugo. Era re fácil, Hugo. Gracias. Se ríe con dientes apretados. Así. Chicos, escuchen esto. Abrazo grande. Hola, Susana. ¿Eh? Hola, Susana. Hola. Bajá la tele porque si no quedó así como... Se calla. Bueno, dale. ¿Qué haces, U? ¿Cómo va? Hola, Susi. Bien, me estaba hablando después porque estoy en un sanatorio. Ah, estás en un sanatorio. No, no, me estás jodiendo. Pero para, ¿trabajás ahí? Se ríe. No, estoy en... Estoy internada con mi hijo. ¿Estás internada vos? No, no, mi hijo. Pero está bien. ¿Qué le pasó? No se llamamos, si me comunicé. Ah, bien. Tiene un problemita intestinal. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Un problemita intestinal. ¿Por qué hacemos así como si escucháramos mejor? No. ¿Por qué tenés que hablar tan bajito? ¿Por qué está en un sanatorio? ¿Por qué siempre la botella que hago? En la 402 se está muriendo uno. Escuchaba, pará. No, callate. No podés salir afuera. Pero si habla fuerte no se va a morir. ¡Cállate, chico! ¡Qué poco! No, no, puedo. No, dale, puedo hablar fuerte. Ahí va, ahí va. Mejor, mejor, mejor. Escúcheme, Susi. Susi, está mirando, o sea, tu hijo está recostado, está en la habitación, están mirando locos por el fútbol. Sí, todo. Qué lindo. ¿Y él está despierto? Un paciente al lado que se llama Luis. Luis. Ah, Luis comparte habitación con tu hijo. ¿Y tu hijo cómo se llama? Sí, sí. Agustín. Agustín. Pará, ¿y Luis quería cambiar de canal? Sí, le dije que... ¿Qué le pasa, Luis? ¡Ah, Luis! ¿Qué te pasa, Luis? Te vamos a ir a romper todo, ¿eh? ¿Vamos a ir ahí al sanatorio? Aprende fuego. ¿Qué edad tiene tu hijo? Dieciocho. 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 ¿Hincha de qué es? Perdón. Sí. De boca, obvio. Bueno, pero se hable usted, entonces. Cuando se recupere, no, cuando se recupere, que venga a visitarnos. Bueno, dale. Tampoco es que el premio es tan grande, ¿no? Pero no sé, que venga. Bueno, sí, dale. Creo la palabra, lo llevo. Bueno, que te ayude, Agustín. A ver, vamos a ver quién es esta cara desordenada. Susana. Susana. Ah, este es fácil. Muy fácil. El tipo Ramagnoli. ¡Esto! Pero claro, señor. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Una más tenés, cariña, para ganarte el juego, ¿eh? Bueno, dale. No somos tan regalones. Una más, a ver. A ver. Fácil, hacéssela a Susana Agustín y a Luis, que quiere cambiar de canal. También es muy fácil. No, yo no la saqué. No es tan fácil, pero... Sí, 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 sí. Bajale. No, es el de Boca. ¿Este es el que jugó en Boca? Sí, sí. El que era novio de Luis. Sí, sí, ese. Moche. ¡Muy bien! Pablo Bush. Bush. Bush, decía Bianchi. Señora. Abrazo para Pablito. Susana, el premio es tuyo, de Agustín, en realidad. Así que hay cosas de Boca. Más tarde te llama la producción. Escuchame, le quiero mandar a toda mi familia que está escuchando y a mi marido, Charlie, que quedó en casa solo. Bueno. Decirle a tu familia que vaya a visitar Agustín en el lugar de Bolivia. ¿Dónde está Agustín? No, después vienen, después vienen. ¿A dónde está Agustín? ¿Dónde está? En el Sagrado Corazón, acá en Congreso. ¿Dónde está? No me gusta estar. Bueno, perfecto. Gracias, Sus. Te mandamos un beso tarde. Vayan a verlo, Agustín. ¿Están conmigo? Sí, te llamamos. Bueno, muchas gracias. Un beso para todos. Chao, Sus, gracias. Primera ganadora. Te digo, desde adentro del sanatorio con el hijo internado. Está bien igual, porque estaba bien el pibe. Estaba despierto, todo viéndonos. Nos ven en todos lados, chicos. Muy bien. Todo el país. Todo el mundo. Callate, agranda un poquito. Hola, hola. No, vos saludales. Hola, Nahuel. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿En serio? Todo bien. Uy, superado, superado. ¿De dónde somos, negro? Superado. De Turdera. ¿Turdera? Yo no sé dónde es Turdera. ¿Dónde es Turdera? ¿Pero dónde es? Son de una estación más de Temperley. Ah, una más de Temperley. No tiene club de fútbol. En el sur todas las estaciones tienen un club de fútbol. ¿Turdera no tiene? Sí, todas. ¿Turdera? No. Hay que fundar un club de fútbol en Turdera. Nahuel, una pregunta. ¿Sos serio, canchero o estás cagado? Claro. Nervioso. Ah, viste. Eso, eso. ¿Qué edad tiene, Nahuelito? 25. 25. ¿Y a qué se dedica? Trabajo en una empresa de tela. Perdón, una pregunta. Si estuviéramos Cayetano y yo solamente aquí, ¿estarías nervioso también? Sí, seguro que sí. ¿Estás nervioso por llamar a la televisión? Claro. Yo pensé que era por la presencia del amor. No, no pasa nada. Bueno, Nahuelito, a jugar, ¿eh? ¿Estás solo o te va a ayudar alguien? Sí, también novia. ¿Tu novia hace cuánto es tu novia? ¿Tu madre? No, no. Cuatro años. ¿Novia o madre? Novia, novia, novia. Ah, tu madre. Yo había escuchado novio, lo juro por Dios. Bueno, cada uno escucha la telepinta. Cuatro años y durmieron, durmieron juntos. ¿Viven juntos? Epa. Sí. ¿Anoche hubo partido? Sí. Muy bien. No, no contestes esa cosa en televisión. ¿Cómo que no? Está bien. Está mirando toda la fa... No, no caigas en esa trampa de este malvado. No. Preguntale, preguntale. ¿Cómo salió? ¿Hola? ¿Cómo salió el partido? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? No, no contesto. Bien, bien, bien. Bien. Bien, uno a uno, negro. Si no estamos mal. Bueno, perfecto. ¿Jugamos? Dale. Dale, a ver. ¿Quién es? ¿Vos jugaste partido ayer, Cayeta? No, 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 no. No. ¿Vos? No. Yo no sé quién es este. Ah, mirá. No, es imposible. ¿Te puedo dar un consejo? No, es difícil. No le mire tanto los ojos. Mirale la frente. La frente. La frente. Martínez, el de Arrasco. Ah, ¿viste? ¡Correcto! Hoy es out. Hoy es out. Está bueno. ¿Sabés por qué? No se reconoce el futbolista por la frente. Ay, qué lastima. Por el corte. El cortecito allá. Ah, mirá. Y tiene mucha frente. No, la frente, la frente, la frente. Tiene mucha... Por favor. Pará, pará. Por favor, director. Vector, no sé, claro, pasa, no sé si lo está grabando, pero vieron la repe. Hagan las cosas bien, vieron la repe, porque me parece que fue FAO. Tiene mucha frente, es verdad que tiene mucha frente. Mucha frente. Bueno, tenés que pegar uno más, a ver. A ver, a ver. A ver. Ay, tío. Bien, Cassetta. Ahí va. Pase derecho a Poppy Bracamonte. Otra vez el Pipi Romagnoli, por favor. No, muy fácil. Ya sé quién es. Laucha Acosta. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Laucha Acosta. Lautaro Acosta. Dos Lautaros. Dos Lautaros. Bueno, ganaste. En la semana se comunican contigo. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Nahuel, me gusta, me gusta que... Se gusta, pero... ¿Qué es Cassetta? Me la pidió algo. Pero en producción. Me la pidió algo. La que era maquilladora. Me gusta que estemos regalones. Cassetta acaba de tener... Acaba de tener un inconveniente para el futuro. Estoy faltando el fútbol. Te agarró con la persona que no hay que agarrarte. No, no. No, no, discúlpeme. Te dijo algo, te apuntó. No, la cara que le puso me diciendo. ¿Qué haces? Usted llegó tarde. Usted llegó tarde. Entra a maquillarlo. Entra. Entra. No quiere. Bueno, yo me voy con ella. Dale, nos vemos. Porque no me gusta que maltraten a las mujeres. Chao, papito. ¿Qué hace? Qué poca, amiga.